Gracias al reporte ciudadano recibido en CPS Noticias, se pudo constatar el mal estado del empedrado de la lateral del libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura del CEMEFO, donde está el semáforo para dar vuelta al barrio Santa María. Al acudir al sitio, se constató que en diferentes ocasiones la autoridad municipal ha reparado los baches, al menos en dos ocasiones el año pasado. Sin embargo, también se puede apreciar que hay agua permanente y que pudiera ser el motivo de esta situación. Pese a que testigos aseguran que ya han tapado los baches, pero sigue saliendo agua debajo de la banqueta donde está una funeraria y las instalaciones de CEMEFO que provoca los baches. Ahí mismo se puede observar también agua oscura o gris sin mal olor. Tal y como se dijo en el reporte, se confirmó que con antelación se ha arreglado, pero la salida de agua permanece creando los baches. Cabe destacar que cerca hay una alcantarilla sobre esa misma lateral completamente tapada con tierra y basura. Una persona que se acercó ante la presencia de CPS Noticias comentó que con las lluvias se crean los baches. Pero no se descarta que el agua sea una fuga interna o bien un venero o manantial, ya que en esa zona se han ubicado cuerpos de agua. Por lo pronto, afectan la calle con baches constantemente. Con información e imágenes de Daniel López, CPS Noticias.